Bien, tenemos ahora la siguiente integral impropia de menos infinito hasta infinito de 1 sobre 1 más x al cuadrado de x y para comenzar a resolver debemos identificar qué tipo de regla vamos a considerar y vemos que este caso es igual que el anterior, tenemos que aplicar nuevamente dos integrales impropias y esto quedaría de la siguiente manera. Menos infinito hasta el valor de la constante, como dijimos al principio vamos a asignar el valor de 0, puesto que los cálculos al momento de evaluar van a ser mucho más fáciles, entonces aquí nos quedaría 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x y este lado nos quedaría otra integral que sería de 0 hasta infinito de 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Entonces para la primera tendríamos que tomar el límite cuando a tiende a menos infinito de esta integral que es de a hasta 0 de 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. En este caso sería el límite cuando b tiende a infinito de 0 hasta b de 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Entonces aquí es muy fácil poder resolver esta integral porque es muy conocida, aquí entonces nos quedaría menos infinito y la integral de la diferencial de x sobre 1 más x al cuadrado estamos hablando del arco tangente, arco tangente de x que va a estar evaluada de a hasta 0 más el límite de b cuando tiende a infinito del arco tangente de x que también va a estar evaluada de 0 hasta b, como en este caso. Ahora para hacer esto es muy fácil, ahora para hacer esto es muy fácil, muy directo porque nosotros sabemos que el arco tangente de 0 prácticamente esto nos va a dar 0. Límite de a cuando tiende a infinito y aquí evaluamos arco tangente de 0 menos el arco tangente de a de esta manera y seguimos acá más el límite de b cuando tiende a infinito de el arco tangente de b menos el arco tangente de 0 de esta manera. Entonces para seguir haciendo el cálculo es muy fácil aquí observar lo siguiente, el arco tangente de 0, vamos a ver aquí una tablita y vemos que el arco tangente de 0 nos va a dar 0, aquí está el arco tangente de 0, esto es 0, por lo tanto vamos a colocar aquí el valor de 0 en este lado, esto se va a 0, 0. Primero, el arco tangente de a, pero a va al infinito, aquí falta el menos porque es menos infinito, arco tangente de menos infinito, vemos que eso lo que nos va a dar es lo siguiente, miren, miren que es lo que pasa. Aquí, el arco tangente de arco tangente de arco tangente de al infinito es pi medios, lógicamente nada más le vamos a agregar el signo negativo acá, pero es pi medios, entonces vamos a colocar aquí, entonces, menos, este menos de acá y el arco tangente de al infinito es menos pi medios. Vamos a ver qué pasa de este lado Cuando evaluemos el arcotangente de infinito Vemos que aquí este es 0 Pero de este lado tenemos arcotangente de infinito Ya lo acabamos de hacer ahorita Arcotangente de infinito es pi medios Colocamos entonces aquí pi medios Ahora menos por menos nos va a dar más Entonces aquí nos quedaría pi medios más pi medios de los que están acá Y esto sería igual, pi medios más pi medios es igual a pi Por lo tanto esto sí cumple para los dos casos de las integrales impropias Y podemos decir entonces que esto se trata de algo que es convergente o que converge Converge Listo Integral impropia resuelta